Me gusta ir a la playa A fumarme un blon, blon, blon Me gusta ir a la playa Cuando jade el sol, sol, sol Me gusta ir a la playa A fumarme un blon, blon, blon Me gusta ir a la playa Cuando jade el sol, sol, sol Noches de verano, asados con mis hermanos Chicas en bikini, cerveza y algunos gramos No sé cómo lo hicimos, pero sé que lo logramos Pa' la mama un beso grande y pa' esa nena traigo un ramo De las mejores Mandela No pierdas el tiempo y dale fuego a esa pela Que estamos creando crema en la hook con el pela Volando bien alto con un beat bien relajante Uno más uno es infinito como todo lo que recito La voz de vez en cuando, cuando hacerlo es fortuito Un loco como el pity, un rockstar como Fito Esta mierda es tan easy que hasta crazy suena bonito 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 Recorriendo mi ciudad, anestesiado con el Broda Otra noche de paz, de humo denso y birra roja La nota está muy high, el sol se pierde entre las olas Se me pasan las horas, se me pasan las horas Ella se enrola un Ricky de bikini, esta que parte Tu nena nos prefiere y eso sé que a vos te arde Metiendo en el estudio varias horas por la tarde Invierto en mi producto pa' que suenes en la calle La zona está bien cálida, sonamos con la calidad Bien fino como lámina, no me llega ni a la mitad Deslock suelta la lírica, complejo como química Rompiendo toda instrumental, fumando de la mística Fumando de la mística Me gusta ir a la playa A fumarme un blond 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 Me gusta ir a la playa Cuando cae el sol 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 Me gusta ir a la playa A fumarme un blond 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 Me gusta ir a la playa